Así que yo hablo muy como el p***o, perdón para la gente que no sabe ese y que cree que yo tengo cierta diplomacia al hablar, no, las p***as, yo hablo exactamente como el reverendo a**o y nada, sale p***o acá, así que a ver, presentación mía, a ver, mi nombre es Dizzy, se escribe impronunciable pero su pronuncia Dizzy, allá en los años 2011-12 necesitaba un nickname nuevo para poder jugar en mi grupo de amigos con el que jugaba, todos tenían nombres en ese plan, impronunciables, pocas vocales, mucha consonante y mi respuesta más fácil a eso fue darle al teclado, a mi tecladito, no, con la cara, con la cara de una y salió una cosa como, como, una cosa así y nada, ahí lo arreglé un poquito y lo dejé Dizzy y cuando empezó a montarme empecé a hacer drag y nada, necesitaba un nombre y dije ya fue, ya tenemos esto, usémoslo. ¿Y el hecho de lo que vos haces, es como un hobby, es una diversión, es un arte, qué es? Empieza como si te dijese de alguna forma, como, como una, un canal de manifestar todo lo que yo estudié a nivel artístico en mi vida, al investigar y todo, digo, yo muchos años trate, muchos años antes de empezar en drag, intenté en YouTube, intenté en Twitch, intenté en redes, crecer, pero como que yo no lo sentía propio, como sentía que había faltado algo más, hasta que veo a las primeras drags que vi en mi vida como drags. Siempre que me lo preguntaban decía que obviamente está relacionado con el género, porque es interpretación del género y logré hace poco, tipo, como desconstruirlo un poco más, un peldaño más abajo, es creación de personaje y realmente es eso, es creación de personaje, es llevarte a vos mismo a ponerte en un lugar de personaje. Para muchos ha sido a la puerta a comprender su género mejor y decir, che, tal vez soy trans, que fue lo que le pasó a muchos, digo, muchas de las chicas trans empiezan o logran entender que son trans a partir de montarse y salir a la calle de mujer. Acá drags que han llevado a la tele, la han forjado de tal forma, tipo, pero de tal forma que, también por eso yo no accedo a ir a programas de ningún tipo, accedía a venir acá, porque primero que nada, tipo, es un programa en Twitch, es un programa en redes, entonces banco siempre a mil, la independencia de los medios, tipo, la banco a mil, entonces, vos te digo, si voy a dar una entrevista, tipo, prefiero darte la voz acá, que se tramita por Twitch y que después se vea y lo den todo. Pero, pero en ese caso digo, ¿para qué voy a ir? Voy a ir a este tipo de programas en los cuales, encima de que tipo, me van a f***, me la f***, me la f***, me la f***, me la f*** a ella, me la f*** a otra, no me van a respetar y encima se van a llegar a la guita. Qué nota que metiste, te felicito, te felicito, te felicito, te felicito, sin ser periodista y nada. Paolo no está de acuerdo. No, pero, a ver, dale, bueno, le basta. No, 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 no es que no estoy de acuerdo con lo que hizo él, que me parece impecable, lo que me parece a mí que como periodista, vos, es muy difícil que puedas aceptar una entrevista con una condición tan, a ver, enorme en términos de contenido, como que te limiten a hablar de su papá. Pero él no es periodista, justamente. Pero por eso mismo, no estoy en contra de lo que hizo él, sino que para mí como periodista sería inaceptable aceptarla. Sabés cómo la aceptás y en la charla le hacés hablar de todo lo que hizo él, y le matan a la prueba. La recolta aceptás, sin aceptable, sin faltarle a la verdad. Mauro tiene el gran vicio que tienen los periodistas de tus características, que a lo mismo que cuando, por ejemplo, entrevistan al presidente de la nación, critican qué pregunta les tendrían que haber hecho o no. Las notas no las tuviste vos, ni para Mauro Viale, ni para acá. Hoy está así, hoy está así, te tocaba vos. Estoy esperando, ya viene para mí el par, ya viene, ya con lo todo. Hoy con lo todo, hoy en Piqua. Te tocó vos envidioso de Mir. Igual os voy a decir algo con respecto, creo que va a terminar de quitarte la duda de por qué ves así. Muy bien. Para mí había que dar la nota con respecto a lo que la gente quizás desconoce de una persona que se le pregunta. Yo podría haberla llevado para tener más rating y hablar del padre, pero preferí mostrar lo que no muestra nadie para que ella acceda a poder hablar conmigo. Eso significa... ¿Cómo accedió a ser drag queen? ¿Cómo, cómo? Sí, pero además es una persona independiente del papá. Es una persona bisexual y su pareja también es bisexual. Tiene novia, ¿no? Obviamente todo lo que estoy diciendo está en mi nota. Exactamente, muy bien, muy bien. Lo que hablé con ella personalmente no voy a dar, pero... ¿Por qué tanto prejuicio con los medios tradicionales? Digo, con la cosa de si voy, me van a marcar. Yo te hago una consulta, vos vas a la casa, vas a una juntada con unos amigos, te dicen, nos juntamos en la casa de Pedrito, vas a la casa de Pedrito y en la casa de Pedrito te tratan mal. Entonces te dicen, nos juntamos en la casa de Pedrito, no, ¿sabes qué? Pedrito no. O te enterás que Pedrito no habla mal de vos por atrás. Yo sé que quizás lo que hace ella de generalizar, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero creo que hay que estar en la piel de una persona que, por una condición, yo he leído un montón de comentarios que me parecieron súper retrógradas, de... De la red, no se lee los comentarios, ustedes que son de la red de los comentarios, es todo gater. Sí, pero es gater, el mundo real es otra cosa. Lo que pasa es que acá el chico es un pedazo de artista, porque lo que está mutando y los personajes que hace, ¿viste? Cuando transmuten a otros personajes, él lo dice ahí en la nota. Yo me pongo en personajes, ¿viste? Es espectacular. Lo que pasa es que es el disco del presidente de la nación, o sea, no es el disco del diputado, ni el disco del senador, ni el disco de... No, pero antes de eso es un artista. No te entiendo, pero igual, a ver, a lo que yo voy es cómo medís realmente lo que la gente piensa o quiere si no me pongo a leer los comentarios. Yo leo mucho a mi público y eso hace que mi público conmigo tenga un engagement que genera el impacto que yo genero en una entrevista. Me gusta el panista de Infama, te salvo. No, no, de acá.